Llegó vibrazón, y como no llegamos con los gordos Llegó vibrazón, te gusta leer, te gusta leer el bailador El sonido siempre conocido, queremos darte energía a todos bienvenidos Esta canción es para todos que han sufrido, te vamos a dar la medicina que tú has pedido Todos a bailar, el ritmo te va a consolar, la salsa más popular, porque no somos regular Rapello como timbal, así lo vamos a mezclar, la vaina va a escalar, nos ponemos a volar Pasito a pasito, después lo repito, pa' arriba, pa' abajo, nunca agotado Cuando yo estoy contigo, no miro a nadie, solo siento el calor en el aire Bailador, vibrazón te toca, con clave tamborizón, el ritmo que te provoca Ya han pasado muchos años, y con suerte muchos más Seguiremos con ustedes vibrazón, brindándole la salsa sabrosa y nada más Bailador